Después de pasar por uno de sus peores momentos tras reconocer que padece depresión, Kiko Rivera parece que está remontando poco a poco. El DJ volvía a las redes sociales hace tan solo unos meses, y es ahí donde comparte fotografías de su día a día y textos en los que demuestra que se está recuperando. En su perfil de Instagram, donde acumula a miles de seguidores, compartió una fotografía en la que posaba de lo más sexy con un bañador de color rojo. Lo más llamativo es su notable cambio físico, y es que el hijo de Isabel Pantoja ha perdido nada más y nada menos que 42 kilos durante todo este tiempo. De un año para otro gracias a la Arroba Clínica Bruselas y al gran esfuerzo que he tenido que realizar a todo lo que me han mandado, este ha sido el resultado en solo un año. 42 kilos separan un año de otro. De un año para otro gracias a la Arroba Clínica Bruselas y al gran esfuerzo que he tenido que realizar a todo lo que me han mandado, este ha sido el resultado en solo un año, escribía Rivera junto a la imagen. Feliz con su nueva vida Kiko Rivera no puede estar más contento con su nueva silueta, y así lo ha demostrado en más de una ocasión. Su nueva vida le está dando la oportunidad de afrontar nuevos retos, como la pérdida de peso que ha supuesto un enorme esfuerzo para él, por el ejercicio físico y el cuidado de la alimentación, así como una intervención quirúrgica. Tal es su felicidad que no duda en compartirla con sus seguidores, a quienes anima a ser tal y como son, sin completos, sé feliz, pero sobre todo quiérete a ti mismo, escribía el DJ en una de sus publicaciones. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video.